Y nos vamos recordando la música, somos Paradigma Coqueteando junto a él Llegó de él en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré, te hice sonreír Ese aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y que me espías en cada rincón Yo no confiendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a ver, acércate Provócame, a mí, de fiel a fiel Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, conquízame Provócame, mujer, provócame Provócame Y conquízame, amor Chau!